Por acá Rafael Dolores, en compañía de Sari Hernández, quien va a presentar a los invitados que tenemos a continuación. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de algunos miembros del primer equipo latinoamericano en ganar uno de los tres primeros lugares de una competencia llamada Overall Second Place, pero también ellos participaron en la NASA Human Exploration Rover Challenge. Así que ellos viajaron a Alabama hace poco y ganaron esta premiación representando dignamente a la República Dominicana. Está con nosotros Miguel Arredondo, Ángelo Ortiz, Erika y Hanle. Bienvenidos chicos. Señores, no nos llevamos a ninguno, ¿verdad? Que nos lo dijimos a todos. Ah, pero tenía esa duda. Cuéntenos chicos. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de representar al equipo en este programa el día de hoy. Un placer de conocerlos, de verdad. No, el placer es nuestro. Gracias. En verdad fue una experiencia increíble vivir esto. Nueve meses de trabajo, obteniendo los resultados que esperábamos luego de sacrificarnos noches sin dormir, días enteros en una oficina trabajando, diseñando, también incentivando las ciencias a otros jóvenes de diferentes lugares del país. Entonces esto nos hace sentir orgullosos, de verdad. Yo tengo una duda. ¿Alguno de ustedes quiere ser astronauta o no? Bueno, a ver, a ver, a ver. De niño, tú sabes que uno siempre dice, wow, yo quiero llegar a la luna. Mira, mira. De niño, el señor mayor. Pero sí, hay veces que en verdad eso se ve muy bien. Si llega a como a hacerse estandarizado o bueno. Bueno, es que en realidad nosotros hacemos los cohetes, no los manejamos. Exacto. Es importante resaltar que ellos son estudiantes de diferentes carreras, específicamente del INTECH, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, llamado Apolo 27. Exactamente. Y yo quiero que nos digan cuál es su carrera para que los oyentes puedan conocer un poquito más y hablarnos acerca de este concurso que realiza la NASA. Bueno, yo por mi parte estudio Ingeniería Mecánica. Yo estudio Ingeniería en Energía. Ingeniería Industrial. En mi caso yo estudio Ingeniería Mecatrónica. ¡Ay, los ingenieros! Ya lo saben. O sea, si se acaba el mundo, ellos van en la nave. Entonces, en cuanto a la competencia, la competencia se llama NASA Herc, NASA Human Spiritual Robert Challenge. Y consiste básicamente en que la NASA escoge a equipos tops de cada país para que representen a su país en el diseño y la manufactura de un vehículo de exploración espacial, un rover. Un rover es un vehículo todoterreno que se utiliza para explorar, vamos a decir, la luna o, por ejemplo, es como el Perseverance que está actualmente. Exacto. Entonces, nosotros como equipo, aparte de diseñar y manufacturar el vehículo, también tenemos que dar a conocer las STEM en nuestro país. Entonces, acá tenemos una representación del equipo de STEM porque nuestro equipo está dividido, manufactura, STEM, funding. Y los de STEM se encargan básicamente de dar a conocer las STEM, visitar colegios, hacer actividades en Zoom. Y es una experiencia súper chula realmente. Son aproximadamente ocho o nueve meses donde nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que aprendemos en la universidad. Genial, y los felicito y de verdad me llena de orgullo saber que estudiantes de ingeniería nos están representando tan bien a nivel internacional. Y también es un orgullo y también promueven a los demás, a los chicos que están en las escuelas, en los colegios, a que sigan ese camino de que sí se puede. Y que si tú lo sueñas y trabajas fuertemente en ello, lo puedes lograr. Y cuéntenos acerca de este 30 aniversario, qué tal la experiencia en Alabama, acerca, ok, duraron nueve meses de preparación, pero ya estando allá, ¿qué tal la experiencia? Increíble. Sinceramente, todos los años la competencia se realiza en dos días. Como este era el 30 aniversario, ellos también realizaron una cena en la que pudimos tener más oportunidad de compartir con los diversos equipos de 12 diferentes países. Esto puede ser Alemania, India, Turquía, y fue simplemente una experiencia que todos realmente la disfrutamos muchísimo. Hicimos muchos contactos de personas que tienen los intereses parecidos a nosotros y personas que realmente desean un cambio en sus países como nosotros. Un intercambio cultural. Mira, justo eso, cuando ustedes decían que ustedes eran dominicanos, ¿cómo reaccionaba la gente? Te voy a ser honesto, nosotros resaltábamos, porque nosotros éramos un grupo grande y nosotros como que somos jocosos, somos alegres, entonces nosotros siempre estábamos regalando cositas, ayudándole a mi equipo, dándole apoyo, dándole agua. Teníamos una camioneta en la meta, el único equipo que lo tenía, ayudando al equipo que llegaban de correr, que a veces llegaban cansados, había que darle socorro. Una compañera de nosotros que estudia medicina tuvo que socorrer a una persona que se tuvo que tirar al piso, como que colapsó en lo que llegaba la ambulancia de otro equipo. Entonces nosotros somos así. Ahí yo me di cuenta que los dominicanos somos especiales. Yo me sentí sumamente orgulloso. Cuando yo veía a los muchachos, regaba, ayudándole equipo, fue increíble. Me sentí sumamente orgulloso. Son muy finais. Sí, sí, realmente. Chicos, y una cosa, ¿ahora cuáles son los planes de ustedes? Ganamos, ¿cuál es el próximo paso que viene? Bueno, nosotros ganamos el segundo lugar, overall. Eso en el país no se había conseguido ese premio. Ganamos dos premios, el Team Spirit y el segundo lugar, overall. Para serte honesto, nosotros vamos por el primer lugar. Claro que sí, porque el primer lugar lo ganó la Universidad de Alabama. Entonces nosotros siempre tratamos de mejorar. Vamos por el primer lugar. Y tú me excusas, porque también ganamos el premio de dedicación. Exacto, de espíritu de equipo. Como segundo año consecutivo. Exacto, de ayudar a los demás equipos. Entonces, por ejemplo, hubo un equipo que se sinceró conmigo y me dijo, Yache, el segundo día yo no voy a poder correr porque se me rompió la cadena. Y yo dije, bueno, vamos a ver si tenemos un pedazo de cadena. Nosotros habíamos hecho una cadena de repuestos, cogimos un pedazo, se la dimos y ellos pudieron competir al día siguiente. Tú sabes que te lo creo, ser dominicano te da esa ventaja de que uno resuelve o resuelve. Porque me tocó una vez trabajar con unos argentinos y ellos me decían, teníamos que ir, yo hago teatro. Ellos me decían, wow, tenemos que salir escena, pero se dañó la extensión. Y yo les digo, ¿qué fue lo que se les dañó? Mira que yo la conecto y no funciona. Y yo agarré con mi tijera, yo peleé, puse los alambritos y salimos a escena. Pero normalmente creo que algunas personas de otros países no tienen esas herramientas como de, vamos a resolver aquí. Y es algo también muy importante porque no todos los países, equipos, cuentan con los recursos suficientes para transportar, por ejemplo, repuestos o transportar maquinaria necesaria para, en caso de que le pase algo al rover de ellos, poder resolver. Y en verdad, como es una competencia de nueve meses, realmente es muy valioso para alguien poder tener una mano amiga. Después de tanto tiempo de trabajo, tú poder tener esa mano en caso de que cualquier detalle, por más mínimo, te pueda cegar tu competencia. Y esta experiencia en Apolio 27, ¿le ha despertado vivir otra carrera? ¿Le ha permitido ver desde otra perspectiva su rol como ingenieros? Sí. Bueno, yo soy de ingeniería industrial. En verdad, nosotros no solemos trabajar directamente en la parte práctica, o sea, construir algo. Y tuvimos capacitaciones, aprendimos un poquito, yo logré poner algunas cosas, yo no sabía ni utilizar un taladro. ¿Really? Sí. Sí, yo soy de estadística, de llevar procesos, y tuve que aprender. Y en verdad, pude ver el amor que ellos le tienen a su carrera y la pasión con la que hacen las cosas, que también me va a ayudar a tener más sinergia con los equipos que yo trabaje en un futuro. Mira, ven acá, y la cuota femenina en ese concurso, ¿qué tal? La verdad es que estamos muy orgullosos de la participación femenina, principalmente en nuestro equipo. Los principales líderes de los departamentos son mujeres. El departamento de STEM, la líder, la team leader, la capitana, es una mujer desde hace varios años, y la futura capitana también es mujer. Entonces, estamos muy orgullosos de esa participación. ¿Y cuando estaban en el exterior? ¿Qué tantas femeninas ustedes habían involucrado en esto? Había mayor de hombres. ¿Really? O sea, de verdad, había más que ustedes. ¡Qué fuerte! O sea, había muchos hombres, pero también había muchas mujeres, y se veía como las mujeres en muchos equipos eran líderes. Porque puede que hayan menos mujeres, tal vez en cantidad, pero la mayoría de las mujeres cumplen un papel fundamental en los equipos en los que participan. Genial. Y estos equipos, ellos diseñaron, construyeron, que los rovers son vehículos espaciales, para quien nos está sintonizando, y también invitarlos a seguir las redes sociales de Apolo 27, rayita bajo RD, ¿correcto? Sí. Y también por ahí, Intec, para que conozcan todas las novedades que tiene el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y que se sigan apoyando estas iniciativas para actividades de secundaria y también universitarias. Cuéntenos, chicos, ya a futuro, ¿con qué sueñan, con qué aspiran? Bueno, yo creo que eso es algo muy personal de cada uno, o sea, varía mucho, pero la mayoría tiene deseo ya de progresar. ¿Se ven en República Dominicana? ¿Se ven fuera de República Dominicana? Bueno, yo en lo personal me veo estudiando fuera del país, pero para traer cosas de vuelta. Está grabado ahí. Erika vuelve, ella se va fuera, pero ya vuelve, ¿yeron? Sí, sí, no se preocupen. Yo también quería tomarme un breve momento para agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible ir al viaje. Nosotros teníamos un presupuesto de más de 70 mil dólares. Menciona a los patrocinadores, por favor. Agradecele. Van Reserva, Boletariado Van Reserva, Seguros Van Reserva, Cooperativa Van Reserva, Hipermercados Olé, BM Cargo, que se encargó de llevar el rover sin desarmar a Alabama, sin costo. Tenemos también a Fundación AES, CMI Alimentos, tenemos a Carnet, tenemos a Pedidos Ya, y también podemos a CTAV, Cesar Motors. Sin ellos en verdad no hubiera sido posible. También tenemos al Museo del Ámbar, que nos aportó. Tenemos a personas como Pizzarelli, que nos ayudaron con los viáticos, NEM Solutions, Uprint, Matchmaker y CAEJ Industrial. Gravalo ahí, que necesito todos esos nombres. Es muy importante también contar con esa cuota del sector privado y público, con el Banco de los Dominicanos Van Reservas, para que sigamos desarrollando estas iniciativas a nivel local y que se puedan ver a nivel internacional. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos y les deseamos muchísimos éxitos. Que sigan hacia adelante perseverantes y dispuestos a lograr todo lo que se propone. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa.